Hola a todos, estamos acá en otro prisma del concierto de Gandhi, de Arigato No, y estamos nada más y nada menos que con Kurt Dyer, que va a abrir el concierto de Gandhi. A ver, Kurt, ¿estás nervioso que vas a abrir este concierto tan importante de esta banda que sabemos que es genial? Yo siempre me pongo nervioso hasta para tocar enfrente de tres personas y Dave, de este poco de gente, sí estoy muy nervioso y estoy más nervioso porque solo va a tocar originales. Yo siempre como que me escudo con los covers, que siempre, sí creo que es mi fuerte, entonces tocar siete canciones mías ya así como que me da inseguridad, pero bueno, vamos a ver qué tal. ¿Estás tocando entonces siete de tus temas originales el día de hoy? Cuatro de nada y tres de lo que va a ser mi grupo nuevo. Genial, ¿estás nervioso? ¿Qué hace para los nervios? ¿Cuál es el tip? De tener que abrir este concierto de la banda de Gandhi, que has escuchado del nuevo disco. El nuevo disco me encanta, me encanta. Yo le hacía fe de que no sabía, no estaba seguro que me fuera a gustar antes de oírlo. No por el disco, sino porque no sabía si yo estaba en el mood para oírlo. Pero sí, me encanta, buenísimo y super feliz de estar abriéndole a estos amigos y toda la vara. Solo estoy con la guitarra, no estoy con grupo ni nada, porque es más práctico. O sea, el telón ahí se va a quedar. Y no, no, super fun y es todo. Y ahora, de Kurt Dyer, ¿cuándo podemos escuchar algo nuevo? ¿Después de hoy qué otros eventos tenés? Tengo el 5 de junio en el, junio, sí, junio en el observatorio. 5 de junio en el observatorio. Y este, Deiko, mi grupo nuevo no le puedo decir nada todavía, porque vengo dos años de estar prometiendo y no hago nada. Pero sí le digo, Miranda, va a ser el productor. Ah, ok, ok. Entonces, Fijo va a ser de calidad, porque Fede es un perfeccionista, como todos sabemos. Claro, y va a estar en otro prisma, que ya se estaba en otro prisma anteriormente. Y no sabes que hoy estamos de aniversario, en otro prisma. ¡Felicidades! Felicidades, siempre han estado ahí para apoyar. Prácticamente nadie me entrevista, solo ustedes. No, nosotros entrevistamos a los mejores, entonces... Me va a sentir muy especial. Y bueno, unas palabras de despedida, ahora ya casi que empieza Arigato Nohaka con Gandhi y con Kurt Dyer abriendo. Entonces, ¿la despedida? No, otra vez, muchas gracias, otra vez felicidades y espero que me vaya bien. ¡Qué nervios! Por supuesto que sí. Nos vemos. Realmente sí, no tengo mucho más preso que gracias y quería hacer esta hora de empezar conmigo, porque si te estaba hablando, quiero empezar la canción siempre y mucho. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y no me dejó de nada brillante Y no me dejó de nada brillante Y no me dejó de nada brillante Más allá el deseo no me nace Respiro el silencio Se ha perdido en ello Convertido en ofensivo Y no me dejó de nada brillante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!